Lo que tenemos claro es que tenemos que acabar el mandato con los grupos municipales y provinciales de UPI de Centrados en Segovia para cumplir con las expectativas que nos demandaron los vecinos y los votantes de Segovia y provincia. Y bueno, pues a partir de las próximas elecciones, del próximo mes de mayo, pues sí que iremos a los comicios concentrados con un nuevo proyecto, un proyecto de centro provincial y de Segovia. Bueno, nosotros no somos ni de encuestas ni de nada, nosotros somos de trabajar y lo que estamos intentando es hacer un equipo fantástico para que la gente deposite la confianza de lo que estamos haciendo en estos cuatro años. La gente está viendo que somos una forma diferente de hacer política, que no somos lo tradicional, que no somos el bipartidismo ni la comodidad en la provincia, sino que buscamos otras cosas y dinamizar la ciudad y la provincia y con eso pues vamos a por todas. Bueno, los puntos clave en principio obviamente Segovia Ciudad y Sualfoz, que es donde nos sentimos más cómodos porque es donde tenemos toda la masa social de la Asociación Centrados en Segovia y a partir de ahí pues intentaremos abordar todo el partido judicial de Segovia, las ciudades grandes e iremos avanzando pues a medida de que vayamos teniendo listas cerradas, pues veremos qué capacidad tenemos. De momento la idea y el objetivo que nos hemos marcado es entre 50 y 60 candidaturas, de las cuales pues prácticamente 20-25 ya están cerradas, a falta de dictaminar por la Junta Directiva de que la cabeza visible de esa lista es la adecuada y bueno, pues vamos a intentar llegar a esa cifra 50-60. Bueno, cada institución es un mundo, al final hablamos de vicios adquiridos, es cierto que al final la valía está en la persona y hay gente más válida que otras, sean del color que sean, pero sí que nos hemos dado cuenta que al menos en las instituciones grandes, pasa también en muchos otros pueblos pequeños, el vivir siempre lo mismo, que no haya ningún tipo de cambio, la gente se acomoda e intenta tejer sus redes a nivel de obras y servicios, a nivel clientelar, a nivel de contactos y al final todo se queda en casa y todo manejan lo mismo, es decir, al final tienen un poder, una influencia que no se la están dando los votantes. Entonces, creemos que tanto la diputación, la red clientelar que tiene la provincia, tantos años de mandato es muy importante, en la capital también y de hecho se está dando cuenta que en la capital, por ejemplo, se está haciendo muy larga la legislatura a Clara Luquero, con lo cual creemos desde la oposición, estamos haciendo un trabajo de control y fiscalización, que es lo que se nos encargó y sí que esperamos y creemos que gobernando la gente se puede dar cuenta de muchos matices que ahora mismo no están controlando. No, simplemente animar a la gente de Segovia a que se venga a participar de un proyecto joven, dinámico, las cosas solas no se hacen, hay que trabajar por ellas y el grupo ahora mismo que tenemos y el equipo que tenemos, somos gente, estamos preocupados por la ciudad y por la provincia y creemos que se pueden hacer las cosas de otra forma, con lo cual si tienen inquietudes, les esperamos y que se afirien. Gracias. 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 Gracias.